La Gran Vía La Gran Vía es una empresa del sector lácteo productivo de la sabana de Bogotá. Nos dedicamos especialmente a la transformación de la leche en productos lácteos, queso, yogur, cuajada, cumis. Y en los últimos 4 o 5 años hemos estado con más énfasis buscando que el SENA capacite a nuestros trabajadores, principalmente en competencias, certificación por competencias. Con esta oportunidad que nos da el SENA de nivelar estas competencias, pues se nos abren puertas laborales, crecimiento profesional y laboral y pues podemos aplicar en otras industrias, ya pues con la experiencia que tenemos y que hemos ido adquiriendo acá en la planta. En Cundinamarca somos SENA. Cundinamarca